Muy buenas a todos y bienvenidos al momento de la verdad después de tres semanas corriendo de un lado para otro cumpliendo una misión sí y otra también para evitar que el contador llegase a cero y de descubrir que no se puede hacer todo sin contar con un amigo, sin contar con un compañero, sin tener confianza en alguien más y también de descubrir lo que de verdad importa. Todo eso nos ha llevado a este momento, al momento en el que se decide el futuro de todos los jugadores, el futuro de Shibuya. Ya solo queda derrotar a quien está detrás de todo este juego, descubrir la verdad. Así que ha llegado el momento en el que todo el mundo tiene que jugar su última partida. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Habrá! ¡Habrá! ¡Vaya! Creo que... Que oigo unos pasos. Alguien se acerca, creo... ¡Muchas gracias! ¡Los quieren la verdad! ¡Nos姿! Siki, espera ¿Cómo que Siki? ¿Es ella? ¿Siki? ¿Siki? Vaya, me alegro de que esté a salvo, pero... ¿Ella no debería haber regresado al mundo real? Yo diría que sí, al fin y al cabo, la dama de hierro era la última jefa. No tengo ni idea. ¿O qué, Neku, o qué? ¿Eh? Ya, eso mismo se supone, pero parece que de momento esto no ha terminado. ¿Eh? Así es, fuiste la entrada de Neku. Entonces, dilo, dilo, dilo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, justo eso! ¡Ay, en serio! ¡Qué bonito, Neku! ¡Qué dulce eres! ¡Oh, Neku, en serio! ¡Qué bonito! ¡Oh, venga, chica, en serio! ¡No te cortes, di algo! No, en eso te tengo que dar la razón, pero aún así, qué bonito, Neku, en serio. ¡Ah! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Neku ha cambiado muchísimo! ¡Oh, qué bonito! No, en serio no tontero. ¡Para que sólo me diera la razón de mi habitación. ¡Y qué bonito! ¡Oh, que bonito! Dilo que no pate a mi habitación. ¿No te puedo dejar de la habitación blanca? Sí, la verdad es que creo que se han roto muchas normas. Demasiadas. Sí, la verdad es que suena fácil, pero después de fácil no tiene nada. No, 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 no. Ah, ah. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No selecte! ¡Ajá, vamos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah, vamos! ¡Ah, ven ștú! ¡No siento cerca de mi nada! ¡No sé si es! ¡Ajá! ¡No lo toques! ¡Suscríbete al canal! ¿De ahí? ¿Suscríbete al canal y efectivo con tuäche? The Alrighty. ¡Suscríbete al canal!! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de audio! Andate que en un vuelo nudofalmas, ssuscríbete al canal! ¡Si, así te digo que lo tenemos en este cuarto! ¡Suscríbete al canal, es una como en la descripción! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Si esta es una vez que regalas la fuerza de tu. ¡¡rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!! ¡N-n-n-n-n...-n-n... ¡Lo quiero!! ¡Lo quiero! ¡N-n-n-n-n! ¿Entendéis que has elegido tu compositor? ¡¡Uf! Yo no puedo ir. Los amigos están ganando la posibilidad de la wiedza. ¿Hay algún tipo de viento? No, no se, si no... El niño está ganando la posibilidad de la libertad. Espera la empatía, tu no es nada, solo un poco por poco te sientes un poco de descanso, como una muerte y tu eres nuestro... No, no, ni de coña, Beat, en serio, ni la toques. Si, eso se me quiera faltar... Espera... ¿Que sobre lo que te pasa...? Vale...Neku, has destruido el pin pero... ... ¿Qué se ha ocurrido? Te voy a ir sin parar. ¡No puedo ser que me deshacou! No puede ser. Ambos han desaparecido. Venga ya. Creo que te estás confundiendo Neku, pero bueno, estás a punto de descubrir la verdad. Venga Neku, no puedes rendirte ahora. Así es, tienes que hacerlo, pero nunca digas que estás solo porque ya no lo estás. Con la dificultadész de esta perfección. Ya olvides suscribirte hasta que no cónese confundida. Aquí está. ¡icos avantes, gracias Barry. from your house S horizon outs Así me gusta Neku, pero creo que todavía tienes que descubrir un último detalle. Tienes que terminar por ellos. De hecho, tu Nairo y entonces tu cobertura. ¿Qué significa mucho? Que no hay dinero. De hecho, tien. Gracias por ver si me han datado. ¡Tenido suerte! ¡Soy un placer! 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 ¡Que la verdad es el personaje! Quiero saber sobre el personaje que ha sido el personaje de la que tiene que ver. ¡Habla de la historia de la historia! ¡Tienes que estaría en la historia de ellos! ¡Para la historia de la historia de los stearosos mundos! ¡Cuidado, estuve con la historia de tu sawa! ¡Cuidado, en tiempo que nos ve a estar en la historia! ¡Cuidado, te presentes aprecian el personaje! No, no es el. Es otra persona, y yo diria que conoces a esa otra persona. Es el único caso que no se tiene que terminar con el contenido de tu vida. ¿No tienes que encontrar algo en ese momento? No, así que ahí tienes. No, no. Callen el rey... Alguien se va a caer. Callen el rey. Alguien se va a caer. ¡Eso no lo te dice! ¡Usted no se la expirsa! ¡ degrees suba, oscuro, esto es si te vayas! ¡Como sentiste? ¡Eso es la mansión del mundo! ¡Suscríbete al contenido! ¡Jejeje de esposo! ¡Así que se la expirsa! ¡Así que se vea las amigas! ¡Suscríbete al Miguel! ¡Suscríbete al canal! ¡No se digan que te puse de peligro... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que se los noviembre de mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lave tu desesperación! ¡Mira tu tiempo que nos stereotras! ¡Den que te puse! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Canta por pequeñas sentarte un poco mejor que nuestra sociedad deja dwar understandable. ¡Suscríbete al canal! ¡Justo! ¡Como hay que hacerle un poco a la luz! ¡Que se me hagués, que se me hagués! ¡Que se me hagués, que se me hagués, que se me hagués! Eso es lo que,¿Lo corto? ...Si eres solo un poco mas pequeño y un poco más grande, que me asesino a mi lado. Como si eres cuando pezca. Si eres a mi lado, solo quiero dar un contraste a tu suerte en algo más grande. ¡Adiós! ¡Suscríbete a tu desesperación! ¡Adiós! ¡Es tiempo para que nos realicen! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡¿Por qué?! ¡No! ¡A 미국! ¡Es todo o nada! ¡Esaac! ¡Esaac! ¡Gol! ¡Sek!! ¡Gracias! 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 ¡Los la sesión! ¡Ros la sesión! ¡Los la sesión! ¡Estoy onto el arma! ¡Los la sesión del camino! ¡Los la sesión! Que no lo estés para que no se pueda hacer nada. Ahora no te cuida la pulga, pero te atras al agua para tener una información. Vuelve! Llegui a la gana... ¡Voy! ¡Ah, si vas a llevarla! ¡Suscríbete! 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 ¡Tu fuerza aún no conoce! ¡No espere, Sainz! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete! ¡Cruh! ¡No hay problema! ¿Puedo? A ver, ¿qué te pasa? Si, creo que tu tiempo se está acabando. ¿Qué? ¿Por qué has tardado tanto, Josh? ¿Eh? ¿Qué? No sabes lo que me ha costado guardarte tu secreto, en serio. A un servidor le ha costado mucho guardar y mantener ese pequeño secretito tuyo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Quieres ver tu caso? Eh... A ver, Neku, creo que... A estas alturas, Listo! El motivo por el que Josh esta vivo, y también por el motivo... Que nos ha llevado a todo esto. ...¿Pero has de verdad? ...¿Pero has de verdad? ¡Hierla de la cabeza! ¿Estas diciendo que no tienes porque te rodeas? ¡Si, ya quedemos tirados! ¡Que punto en los últimos 3 salvos! ¡Ey! ¡Los Doble! ¡Hu! ¡Hua! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres un mes? Tienes un mes, Megumi. Si, me lo he visto. ¡Eso es lo que te ha pasado! ¡Arape! ¡Pero tendrás que quedarte! ¡No me olvides! ¡No te lo olvides! ¡Suscríbete! ¡Pero que te despegaste! ¡No te lo olvides! ¡¿Tú desaparecerás también?! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy en el canal de esta edad! ¡Pero es el canal de este canal! ¡No! ¡No! El compositor, creo que ha quedado bastante claro, pero vamos a decirlo, si, es el compositor. No, 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 no. Así es. Si, la verdad es que el pobre Minamimoto nunca ha tenido la más mínima oportunidad frente a Joss. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Gracias! Enラ"; ¿Definido suישo? No crees que no asegura que este奇ado. ¡Suscríbete, lo más importante! En fin. ¡¿Que ?! ¿Y si lo has visto? ¿Y si? ¡En serio! ¿Y si? ¡Si! 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 ¿Si? ¡Si! 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 Dios no tiene otra forma de expresar lo que siente, es así de cabezota el tío, pero créeme, no es lo que parece, es justo todo lo contrario. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.